hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube no olviden suscribirse y esta vez les traigo un vídeo corto es el timelapse de un dibujo de un dinosaurio que hice en sketchbook pro algo nuevo es que estoy usando una tableta de dibujo bueno no es sencillo una tableta de dibujo es un ipad pero tiene básicamente ahí descargué la aplicación de sketchbook pro que es gratuita y estoy usando la tableta para dibujar y le estoy probando está bastante interesante siento que si me permite un mayor control de dibujo respecto a la tableta que usaba previamente que es una tableta wacom que no es nada mala pero la que tenía se podría decir que es de nivel principiante ya tiene unos 4 o 5 años y ahora el ipad que tengo pues es más reciente entonces si se siente una diferencia tecnológica en cuanto al control del dibujo así que bueno pues estoy practicando estoy este es uno de los primeros dibujos que estoy haciendo pero si siento que hay una gran diferencia de entrada no es porque quiera promover la marca ni nada pero pero digo si siento una diferencia porque la tableta que usaba antes en mi pc o todavía la uso es una wacom del 2014 o 2015 entonces si hay pues si es una diferencia bastante al 2020 espero que les guste suscribanse a mi canal es gratis al suscribirse simplemente youtube les va a recomendar más seguido mis vídeos entonces si les gustan mis vídeos simplemente les van a aparecer las recomendaciones más seguido no cuesta nada suscribirse denle like compartan el vídeo si les gusta o compártanselo a gente que le guste dibujar y vean las opciones que ofrece el dibujo digital así que muchas gracias y hasta luego bye y